y listo para volar amigos el primer vuelo estamos grabando listo con nuestro primer vuelo vamos a ver qué tal cómo está la estabilidad está muy estable muy bien la estabilidad la estabilización de nuestro dron vamos a mirar para abajo volteamos para abajo vamos a mandarlo por el mal a ver cómo responde nuestro don estamos con 12 satélites así que suficiente estamos a 58 metros de 26 metros de altura 81 de distancia vamos a ver cómo queda ah 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Amén. 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 Amén.